Hola Hierofante, bienvenido nuevamente a tu canal. Muchos desconocen el poder de la oración y las potencias que se despiertan en nuestro interior a través de la espiritualidad. Ambos aspectos inherentes a la naturaleza humana, cuando son bien enfocados, atraen abundancia, prosperidad y dinero. Aquí te mostramos cómo atraer la abundancia económica y cultivar el Espíritu mediante la oración al Arcángel Uriel. Una oración para atraer la abundancia y prosperidad es un mecanismo espiritual usado en buena parte del mundo para mejorar la calidad de vida y lograr la libertad financiera. Quienes tienen creencias religiosas o místicas realizan oraciones de distinta índole, amor, paz, seguridad, autoconocimiento, crecimiento personal y dinero espiritual. El secreto de la oración no es sólo metafísico o religioso, sino que cumple una función psicológica particular cuando combina palabras significativas, símbolos o rituales que preparan el subconsciente para la acción y limpian de ideas tóxicas nuestro pensamiento. La oración para la prosperidad y el dinero tiene una finalidad noble, mejorar nuestra actitud mental y estimular nuestra esencia espiritual para saber enfrentar las exigencias del mundo. Para la religión judeo-cristiana, Uriel significa fuego divino o fuego de Dios. Es uno de los siete arcángeles que según el libro bíblico de Juan, se encuentra junto al Creador acompañándolo en su reino. Uriel es símbolo de sabiduría, clara visión, lucidez y verdad. Una oración de prosperidad al arcángel Uriel no te dejará el dinero en la puerta de tu casa, pero te conducirá sabiamente a encontrarlo. Esto significa que una oración al arcángel del dinero y la fe puesta en él cumplen el objetivo de alcanzar la sabiduría suficiente para conseguir abundancia económica y sortear dificultades financieras. El fuego divino de Uriel simboliza entonces la pasión por la fe de que una circunstancia adversa puede cambiar. Los métodos para practicar una oración del dinero y la abundancia son diversos. Dependen sobre todo de la manera en que un individuo vive su propia espiritualidad. Algunos oran al despertar, otros antes de dormir, algunos se arrodillan, otros prefieren recostarse. Lo importante aquí es mantenerse relajado y convencido de que dicha actividad espiritual tiene un sentido vital para nuestras vidas. Aquí te dejamos algunas recomendaciones. Limpia y ordena el lugar donde practicarás regularmente tu oración para la prosperidad económica. Enciende un incienso si es posible. Los buenos olores descontaminan el entorno de malas energías. Decide cuál posición adoptarás antes de practicar tu oración. Lo importante es que estés cómodo y sin posturas que puedan impedir la sana circulación de la sangre. Realiza respiraciones profundas para relajar tu cuerpo. Mientras las realices, intenta mantener tu pensamiento en blanco y libre de ideas errantes o negativas. Pronuncia la oración en voz alta, baja o en el interior de tus pensamientos si es posible. Lo importante es que te escuches de alguna forma y que tu conciencia se conecte con cada palabra, enunciado o significado. Cultiva el silencio cuando practiques alguna oración para la riqueza. Trata de no tener interrupciones o ruidos que puedan distraerte o quebrar tu concentración. Luego repite la oración las veces que prefiera. Oración al Arcángel Uriel Poderoso Arcángel Uriel, recibe de mi alma toda mi gratitud. Lléname con tu sabiduría y otórgame la luz de tu poder para lograr la abundancia y prosperidad que merece mi familia. Guía mis pasos y mis decisiones. Muéstrame iluminado el camino hacia la abundancia. No permitas que desfallezca ni que las dificultades dobleguen mi voluntad y pasión. Poderoso Arcángel Uriel, en momentos de oscuridad e ignorancia, permíteme empuñar la espada divina de Dios y honrarle con mis buenas acciones y amor al prójimo. Yo soy imagen y semejanza de Dios, uno de sus hijos más amados. Haz que tengamos comunión permanente y que el dinero pueda administrarlo con sabiduría y amor. Querido y amoroso Arcángel Uriel, pongo mi corazón y pensamiento al servicio de tu bondad y conocimiento divino para que mis acciones me conduzcan a la prosperidad. Dios, a través de ti, me acompaña, ilumina mis caminos, me dota del valor y la perseverancia para lograr mis objetivos. Estoy con Él y contigo, protegido con el fuego sagrado. Todos los hijos de Dios, mientras creamos en Él, tendremos paz y riqueza. No permitas que mi fe desfallezca y que mi amor por Dios sea inferior a su amor conmigo. Querido y amoroso Arcángel Uriel, la prosperidad que me concedas, hazla mi bandera para reconocerte ante el mundo. Señor, hazme próspero y yo pondré mi voz para honrarte siempre. Señor Dios Todopoderoso, en tus manos entregamos esta oración para el dinero y abundancia poderosísima. Solicitándote, nos permitas que tu servidor, el amoroso Arcángel Uriel, venga a nuestras vidas a traernos la provisión que viene de ti. El dinero, abundancia, prosperidad, éxito, sabiduría, riqueza y bienestar en nuestros trabajos y su protección especial. Ahora entregamos todas nuestras preocupaciones en tus manos. Te doy gracias Padre por estar siempre a mi lado. Dios Todopoderoso, recibe mi agradecimiento infinito por la bondad que me has ofrecido en tiempos donde más la he necesitado. Gracias infinitas también por el amor que, traducido en abundancia, me has otorgado para el bien de mi familia y amigos. Como tu siervo, he procurado que mis acciones honren el Espíritu que por ti me acompaña. El Espíritu de la abundancia ha llegado a mi hogar y envuelve con su manto sagrado el corazón de mis hijos. Glorioso Dios de mis ancestros, orienta mis decisiones y procúrame tu sabiduría infinita para mis emprendimientos, proyectos y objetivos personales. Si estoy contigo, ¿quién contra mí? Protégeme como tu criatura que yo sabré proteger tu imagen ante mis ojos. Señor, mi Dios, yo soy tu templo. Habitas en mí como fuente de agua viva y ocupas mi alma con la gracia divina de tu infinito amor. Te pido que la prosperidad llegue a mi casa como verdadero hijo de Dios. El dinero que me concedas tendrá y ocupará el lugar de tu piedad en nuestras vidas. Ponme en el camino a tus ángeles. Lléname de tu Espíritu y santidad para que el dinero obtenido con amor se convierta en amor para mis seres queridos. Señor mi Dios, tu seguridad es mi seguridad. Tus atenciones son mis atenciones. Soy junto a ti la persona que quieras que sea. Bríndame paz y abundancia, amor y prosperidad. Así sea.